Música Está perdido, despierto, sin ruido, aquí es el amigo No tiene pasada, está en paz, ya no se ve su destino Al trabar al agarrado abrindo y no del腦uente A mixta de pocas y feilas, está maldito y cerfe No soy tan gato, no soy rato, pero soy bollito La pura rechica de louis, también está brindito El número uno marido de sueños que no se acelera Las paredes, las muertos, mis caras y todas las gordas El camino son llorando, 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 llorando El número uno se presenta con cadena de piscinas Hay cosas que pasan ya desde el servicio de un fin ahora El número uno marido de sueños que no se acelera Las paredes, las muertos, mis caras y todas las gordas Las paredes, las muertos, mis caras y todas las gordas Las paredes, las muertos, mis caras y todas las gordas Las paredes, las muertos, mis caras y todas las gordas Las paredes, las muertos, mis caras y todas las gordas Las paredes, las muertos, mis caras y todas las gordas Las paredes, las muertos, mis caras y todas las gordas Las paredes, las muertos, mis caras y todas las gordas Las paredes, las muertos, mis caras y todas las gorda Ya me voy pa'arriba Pero cuando hay que andar en esta banda Que no quede lugar Más malo Más malo Más malo Más malo Más malo